Las parejas están más enamoradas que nunca. En esta ocasión es la famosa pareja Kanye West y Kim Kardashian quienes se convirtieron en la pareja más llamativa en este San Valentín. El polémico rapero sorprendió a Kim K con una habitación llena de rosas y contrató al famoso saxofonista Kanye G. Veamos este momento. ¡Gracias! Así es, el premio al mejor esposo va para el mío. Este es el mejor regalo de la historia, escribió Kim Kardashian en su cuenta de Twitter donde compartió las fotografías que estamos viendo en pantalla y algunos videos de este hermoso detalle. El rapero sorprendió a Kim con una habitación inundada de rosas blancas y rojas en su mansión ubicada en Hidden Hills, California. Además, contrató al popular saxofonista Kanye G para que la recibiera tocando una romántica serenata. Los videos ya suman más de 10 millones de reproducciones y junto a estos videos los fans escriben muchos comentarios entre ellos algunas bromas donde afirman cómo van a salir de ahí. Así que, seguramente más de uno está tomando esta idea para sorprender a su pareja en el próximo Día de los Enamorados.